Y la alegría de esta noche buena no se detiene. Continuando los bailables a través de la televisión en esta noche de gran alegría, tenemos con nosotros ahora al conjunto de Roberto Fas. ¿Roberto? ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy contento y muy feliz en este 24 de diciembre. Sí, muy como siempre. Ven acá, chico, yo quiero que tú me digas una cosa. Pero, ¿ustedes qué hacen vestido de español, chico? Porque a mí me dijeron que venía el conjunto de Roberto Fas, pero no que me iban a traer los chavales de España. No, no, mire, yo le voy a decir una cosa, Consuelita. Dígame. Aunque parezcamos, así se dice, ¿no? Sí, correcto. A los chavales de España, nosotros somos los chavales de Sanja. Ah, sí. Mezcla de chino con español. Ahí está. Nosotros, este uniforme es que vamos a interpretar una guaracha, que aunque no tiene que ver nada con el uniforme... Una guaracha, chico. Un momento, un momento. Ah, está bien. Como no tiene que ver nada con el uniforme, sí tiene que ver con el uniforme. ¿Una guaracha que tiene que ver con el uniforme? Tiene que ver con el uniforme. Explícame, Reyes, porque yo no entiendo. Ah, bueno, pues mira. En los mambitos de esta guaracha, y al final, pues, se hace... ¡Olé! Ven acá. ¡Olé! Espérate, espérate, espérate. Espérate. No, déjame decir el otro olé. Son tres olé. Bueno, dale. Y olé. Ven acá, y por tres olé. Ustedes se disfrazan durante tres minutos que dura la guaracha. Imagínate, hay que dar algo nuevo, distinto y diferente. Déjame ver cómo te queda a ti el tren, señor. Hola, es un perro. ¡Vaya! ¡A la vida! ¡A la vida! Píntate los labios, María. Píntate. Píntate los labios, María. Píntate. Cuando conocí a María, María era muy graciosita. Y ahora que no se pinta, ya no luce tanto ni la María. Píntate los labios, María. Píntate. Píntate los labios, María. Píntate. ¿Qué es lo que pasa, María? Ya no se te va bonita. Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. ¡Qué linda y tan chiquitita! Píntate los labios, María. Ya no se te ven los donches, María. Píntate los labios, María. Que venga, mi mamá, y bailamos, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. ¡Qué linda, caramba, y tan bonitilla! Píntate los labios, María. ¿Qué es lo que pasa, qué pasa, María? Píntate los labios, María. Ya no se te ven los bailes, María. Píntate los labios, María. ¡Qué linda, mi mamá y gozado, María! Píntate los labios, María. 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 Y hay una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. ¡Qué linda María! ¡Ay, qué linda María! ¡Loleo, leo, leo, la! ¡Loleo, leo, leo, la! ¡Ay, María! ¡Loleo, leo, leo, la! ¡Ay, qué linda María! ¡Loleo, leo, 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 leo Un pajarillo en su caula, caramba, buscando su libertad, buscando su libertad, buscando su libertad, yo como el pájaro quiero, ay, igual, ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!